¿En qué consiste el tema de las normas ISO? ¿Cuándo se otorgan? Sí, bueno, las normas ISO fue una propuesta sumamente interesante y desafiante también porque nosotros somos una fábrica de estructura pequeña, nosotros somos una fábrica boutique, producimos productos exclusivos premium para clientes exigentes, para gente que mide resultados. Entonces, una forma de darle un contexto para todas aquellas personas que no nos conocen fue desarrollar o certificar que nuestros productos están hechos con la calidad que decimos que tienen. Y como una de las formas principales de mi trabajo como asesora en nutrición es estudiar no solo los animales, la zona agroclimática donde se encuentran y qué objetivo se quiere lograr, sino que es también analizar el agua de bebida. El agua de bebida tiene una influencia muy importante y hay veces que es determinante que a través de ese análisis físico-químico que se realiza en un laboratorio, más todos los componentes de la dieta, se logra fabricar a medida esa premezcla especial para ese campo. Que logra esos resultados por encima de los potenciales normales, todo eso a través de una norma ISO queda certificado a través de sus procedimientos y sus registros que fue así realmente hecho y nos da una solvencia y una consistencia y trazabilidad de nuestros productos absoluta y transparente. ¿Qué significa ISO? ISO es una sigla internacional que es Organización Internacional de Calidad, entonces significa que cada una de las premezclas, en nuestro caso, que sale certificada con normas ISO, tiene validez internacional. Vos sos el DT, el director técnico de esta boutique, donde decís vos que producen estos alimentos, ¿no? Sí, me toca ser el DT, me toca ser el asesor a campo, me toca ser el dueño y unas cuantas actividades junto a un equipo muy interesante de gente que tiene los mismos principios y las mismas ganas. Nada poco importante lo que nos contás y seguramente tenés clientes muy exclusivos y exigentes por lo que nos contabas. Sí, gracias a Dios trabajo con un nivel de exigencias muy alto y también con un nivel de satisfacción muy alto, que van de la mano. Toda la gente donde trabajamos miden sus resultados, que es la forma de poder valorar la calidad y la verdad que en las distintas actividades, ya sean cabañas, en centros genéticos, en feedlots, en recrías a campo con comedoros de autoconsumo, en vacas de cría con sales minerales o en tambos con vacas lecheras con todas sus categorías, tenemos una satisfacción muy buena, no solo en cuanto a producción, sino al nivel de sanidad y la escasa incidencia de enfermedades metabólicas a través de la alimentación. Que todo eso lo da la calidad del alimento y la consistencia y concentración de nutrientes que uno aporta en forma adecuada para cada categoría. Francisco, muchas gracias por la clase, sobre todo para la audiencia y para nosotros también, así que muchísimas gracias y a seguir trabajando. Muchas gracias a ustedes, es una gran satisfacción para mí poder compartir todo esto que uno hace con ustedes, miro sus programas, me gusta, y bueno, y a seguir trabajando y a compartir y muchos deseos de felicidades para todo el mundo, para ustedes y que tengamos un excelente 2017. Igual, tener las cámaras para saludar a los colegas, amigos, clientes, colaboradores. Bueno, muchas gracias a todos los que trabajamos, a acá en Marta Carina, muchos saludos también para los mercedeños que también trabajamos por allá, y bueno, a todo el equipo de Profit, que es mi fábrica de suplementos minerales, y bueno, tengo todo un gran equipo atrás en las espaldas que me acompaña, y bueno, y este año con una gran alegría que hemos logrado certificar normas ISO, no solo en la producción de nuestras premezclas a medida, sino en el diseño y desarrollo de cada una de las fórmulas que se hacen, están bajo una norma ISO, y eso nos da un contexto de seguridad para nosotros y de seguridad para nuestros clientes, y con una satisfacción que la vemos en los resultados todos los días. Así que bueno, muchas gracias a ustedes por la oportunidad también de poder compartirlo. Carlos Pulga-Roldán, ¿cómo te va, Carlito? ¿Cómo estás, Isabel? Gracias por acompañarnos hoy en este día especial para nosotros. Hicimos nuestra tercera tranquera abierta acá en Marta Carina, en Villahuay. Terminamos con la última gota de sol, pero me parece que mostramos lo que queríamos mostrar, un tipo de hacienda lo más uniforme posible, animales bien preparados pero no excedidos, lotes de vaca, donde para ahí se puede apreciar un poco, que hablábamos hoy en la gira, animales que fueron comprados en muchas cabañas del país, y creo que se logró comprar un tipo de hacienda, hacienda larga, de buen descenso de cuarto, de buena caracterización racial, así que nosotros, como el equipo Marta Carina, estamos muy conformes. Bueno, yo estuve escuchándote detenidamente, he visto que aprendiste mucho en estos últimos años, no sé si transmitiste, pero la verdad, se están viendo los frutos. Lástima que también ya tenemos Branguar. No, no, lástima no, yo creo que es un buen desafío para nosotros, desafío en el hecho de que por ahí no es una raza que nosotros personalmente estemos muy metidos, pero es una raza que uno ve cómo va creciendo año a año la uniformidad de hacienda que lograron, carne, buen prepucio, o sea, yo creo que, y es una hacienda que se desempeña tan bien como el Bráfor en los mismos lugares, por eso, alambrados de por medio, uno encuentra rodeos Bráfor muy numerosos, y al lado Brangu también rodeos grandes, o sea, todo eso te marca de que es, digamos, puede haber fanatismo en el medio, pero es una hacienda que se desempeña bien, tiene un buen mercado, y para nosotros es un desafío interesante y lo estamos haciendo a gusto. No, te decía simplemente como para sacarte del tema, pero hoy ya prácticamente no hay criador que sea puramente Bráfor, tiene tanto Brangu como Bráfor, y bueno, la verdad que viene creciendo para el norte, o va creciendo para el norte, y es una necesidad. Sí, aparte nosotros que, digamos, mi trabajo madre es la profesión y la reproducción, andamos por muchos campos diferentes, y en más de un campo nos ha tocado rodeos generales, que los tienen bien diferenciados en Brangu y Bráfor, se insemina de la misma manera, o sea, no podemos desconocer que son dos razas que se van abriendo camino de la mano, entonces, creo que hacer un remate de Bráfor solo, te falta siempre ese condimento que es el Brangu, y al que criaba Brangu de entrada le falta el condimento del Bráfor, entonces, creo que se complementan muy bien. ¡Vaya un sincero homenaje a este músico ensembriano!